En otra información, más de siete décadas de vida concluyeron esta mañana para la ceiba que está ubicada en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un hongo y las malas condiciones del clima fueron el acabose de esta ceiba. Una ceiba que llevaba más de 75 años cayó. Esto se debió a las condiciones del tiempo, ya que en este pasado lunes hubo mucho viento y también se debió a un hongo que estaba afectando esta ceiba. En este caso, el ingeniero Chinchía nos va a comentar cómo fue que se fue dañando poco a poco. Para nosotros sabemos de un hongo, hongo del suelo, pitóptora, y que vino a tener un sinergismo también con el caloterme lucífugos o con algunas termitas. Entonces, eso hizo de que se fuera pudriendo poco a poco. Aquí se trató de intervenir, se trató de, en una forma práctica y técnica, de ver cómo la rescatamos. Sin embargo, ya pues la ceiba pentandra estaba bastante infectada e infestada con micro y macroorganismos. El descuido de las ceibas en nuestro país va en aumento, lamentablemente, debido a que el caso registrado en la USAC no es el único que se ha dado en Guatemala. El hongo of indium es el causante de que las ceibas de nuestro país estén colapsando o bien a punto de colapsar. Expertos en el tema indican que existen otros factores que también se suman, como por ejemplo, la falta de espacio para su desarrollo, ya que este no les permite a sus raíces expandirse de manera adecuada, lo que repercute en la falta de nutrición. Este día, como diéramos a conocer en la nota anterior, la ceiba que estaba ubicada en la Plaza de los Mártires finalmente colapsó, tras no haber resistido a la infección por hongos. Pero este no es el único caso que se ha registrado. En la zona 5 capitalina también se dio un hecho similar, cuando una ceiba que durante años permaneció plantada, se dio provocando además un accidente vial. Otro de los casos detectados fue en una de las ceibas plantada en el Jardín Botánico de la USAC, que murió debido a la cantidad de microorganismos. Gracias. 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 Gracias.